Porque en qué contexto te proponían eso, en qué contexto, digo, pertenecía a un canal, estaban formando parte de programas. Y algunos, bien dijiste vos, pertenecían de verdad a canales y algunos, supuesto que no, entendés, mucha gente utiliza, lastimosamente, en el interior está lleno de gente que dice soy representante de América, soy representante de Telefe, soy representante de todo mentira. Ah, es algo que es habitual. Sí, sí, es algo habitual y yo, más de una vez, en Instagram, en Twitter, todo, que me consultan, como, no sé, soy de La Pampa o chicos de La Pampa, ahora, el casting de Gran Hermano, me habló tal persona, pobre, el casting me dijo que, no, mentira, anotate en la página y punto. ¿Y cuántos trabajos perdiste por no haber estado dispuesto a...? No, te diría que gané trabajos, por eso, o sea, no me interesa trabajar con nadie que me ofrezca sexo por trabajo. No, por supuesto, pero hay un montón de gente que accede. Y algunos más que otros, algunos más que otros, pero está lleno, o sea, tampoco pongamos cara de sorprendidos, ¿no? Sí, a mí lo que me decían en estos casos era que... No, no, pará, ponemos cara sorprendido porque yo no, porque si no quedamos como que nosotros cubrimos, yo no sé de... No, no, pero yo no sé, no sé nada, ¿eh? No sé de nadie que... Pero chicos, lo que digo es una cosa, ¿sabemos que hay casting sábana, sí o no? Siempre se habló, pero no me consta. Me parece que quizás es de otra época, Martín. No, no sé si es de otra época. Y ahora, chicos, a mí nunca me ofrecieron sexo por la persona que haya entrado por casting sábana, porque si no parece verdad... No, nadie acá entró por casting sábana. No, no, no. No, no. No es necesario. No. No. No es necesario. Con Karina hace 25 años más. No, porque hay casting sábana. Yo, la verdad, a mí nunca me lo ofrecieron y nunca me lo ofrecieron y nadie que me diga no, me ofrecieron un casting sábana. Quizás porque nosotros venimos de otro palo, pero... Bueno, tengo muchos amigos actores y actrices que nunca, de verdad, me han dicho, me ha pasado esto. Sé que hay, sé que hay, pero no, sé que hay, me refiero, sé que puede pasar, pero que alguien me haya dicho... Es que no es tan evidente, para que quede claro, también no es tan evidente que le están ofreciendo... Es eso. Las cosas se hacen delante de todo el mundo. No hay colas, la gente linda no va a las colas, ¿eh? Ay, Mauricio. No. No hay cola donde haya gente linda, lo dice Martín. Puede ser que en otra época se manejara más. Cualquiera lo sabe. Yo arranqué de muy chico y a mí nunca nadie me ofreció nada, ni nadie. No, a mí tampoco, pero por ejemplo, yo te estoy dando un caso... Y vos que sos mujer. No, está bien, pero te estoy dando un caso muy concreto donde me cuentan dos personas distintas que Marcelo, trabajando la producción de ese programa, sutilmente en una instancia del castigo... Sí, pero nos enteramos ahora, Maite, porque está preso. Bueno, está bien, porque esa persona ahora se anima y me cuenta. Pero te estoy contando cómo era más o menos... Suponete que es así como sucedía, ¿no? Y vos sos productor que estás al lado, güey, que sea que esté al lado... O sea, vos lo que decís es involucrarte, decís... Claro, involucrarse, si te involucrás, si sos productor, si sos director, si sos conductora... ¿Cómo? Cualquiera de los que estamos en esta mesa, si nos enteramos... No, pero eso coincido. De una cosa así... Más de una persona no habla de las cosas que suceden y mira para el otro lado porque sabe que es mucho más lo que te puede golpear que lo que no. Los que no vivimos, hoy por hoy yo no vivo de la televisión, no tengo problema en que alguien me diga, no venís más del canal, no me interesa, ¿entendés? No tengo problema de decirlo. Y el día que me entere de alguien así explícitamente que tengo una prueba, voy primero... Pero parece que las tuvieras a las pruebas, porque si estás hablando... Si las tuvieras, voy a la justicia, no vengo acá. No, porque Martín, y me caés bárbaro, ya sabes. Eso también, no tiene... Pero te venís a sentar ahí porque no trabajaste en la tele, vos decís, yo no trabajo en... No, ya sé, pero vos decís, yo no trabajo en la tele y como que ustedes son cómplices... No, 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 no dije no trabajo en la tele. No, yo no sé nada, si vos sabés algo decilo. Yo estoy diciendo que yo no tengo problema en que alguien me diga o un canal diga, no te invito, ¿entendés? No, no me siento. Claro, claro. Más de una persona sí tiene ese tema, ¿entendés? Porque vos, por supuesto que debés saber un montón de cosas y hay muchas que quizás seguramente no las podés decir porque sabés que se te viene un quilombo en contra zarpado, ¿entendés? Y después hasta atentar hasta con tu trabajo, por más que vos intentes tener una buena causa, entonces yo no estoy diciendo que vengo acá con pruebas, si yo a las pruebas no se va a los medios, se va a la justicia primero. Sí, sí, obviamente, obvio, yo es lo que creo. Me parece que entiendo lo que dice Martín en el punto de que para estas cosas sucedan también tiene que haber una estructura que mira para otro lado, de alguna manera, no con... Esto que estamos haciendo contribuye, ¿entendés? Contribuye, lo mismo que... Porque para mí no está en la vista de todo el mundo, ¿no? No, porque es útil. Están tratando con gente, están abusando de gente y vos estás ahí escuchando. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Eso no sucede. No, porque yo lo que entiendo que vos decís es como que todos sabemos todo. No, no. Yo la verdad que no sé nada. No sé nada y no es que me estoy haciendo... No, entiendo que él habla de un poder y esto lo debe saber Mauricio, que conoce también mucha gente. Sabemos que hay gente poderosa y que a veces uno, que sí pasa, y también en esto Marcela y Flor también, que hace mucho que trabajamos las tres, obviamente que hay gente que ha arribado a otros lugares. No, pero que ha arribado no, y que arriba. Y que arriba, bueno.